buenos días amigos de youtube aquí estamos con el señor guillermo ya aquí esto va a ser los diseños de la burrita y acá está el otro diseño para las talleras de la burrita y acá está hecha ya una parte una parte 130 ya con la tallera 180 y pues aquí ya no más di los precios no más memo, a cuánto van a estar las camisas memo 130 y si trae la camisa 180 no es que tengo que hacer tiempo, es que no me las, el youtube no me las acepta de un, de dos, de un minuto para abajo wey machimo tiene que ser de dos de estos diseños de estos diseños y aquí está no ven no los hago acá que lo veis aquí ya no más aquí el video de youtube no quiero hacer mania a ver para que a ver dos minutos para que la, para que, para que los reciba luego, luego aquí están amigos de youtube aquí con el señor memo en frente del jardín de la moncada para que vengan a comprar sus camisas de la burrita 2018 y pues amigos esto fue un una edición más de el romántico de Guanajuato junio Romero Magaña hasta la próxima gracias gracias